Hola gente bonita, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un video en el que vamos a estar viendo muchos de los cuidados, los consejos y algunos secretitos de las hermosísimas flores del desierto o rosas del resierto. Como tú ya sabes, esta plantita es de mucho sol, aún ocupa más sol que las coronas de Cristo, por ese motivo puede aguantar todavía más temperaturas que las coronitas de Cristo, las podemos encontrar en una gran cantidad de colores. Esta plantita no necesita de estarla regando muy seguido debido a que almacena agua en su tallo y por eso no tenemos que estarla riegue y riegue porque podemos hacer que se le pudra el tallo y perder nuestra planta. Cuando las ramitas ya están suficientemente gruesas las podemos cortar para hacer injertos o también las podemos poner enraizar, pero deben de estar las ramas ya más maduras para que puedan aguantar. También podemos hacerles un acodo aéreo de una forma que podamos enraizar la plantita directamente desde su rama y así tener menos riesgo de que se nos pierda. Una vez que hacemos el corte empezarán a brotar nuevos bracitos que se llenarán de flor posteriormente. Yo el riego se los hago hasta cada semana, pero cuando el calor es muy muy intenso las puedo regar cada tres o cuatro días. Siempre tomando muy en cuenta que estén muy bien drenadas y con un sustrato muy bien drenado para que no haya encharcamientos de agua y podamos tener el riesgo de que se pudra nuestra plantita. La plantita del rosal de desierto también la podemos injertar y poner colores más vívidos, más sofisticados o como dicen en algún lugar, más finitos. Los podemos injertar en el rosal de desierto rosa, que es más resistente, le podemos poner muchos rosales dobles y más coloridos. Como ves aquí, también le pusimos un injerto. Este injerto es de esta acá, pero les podemos poner injertos de anillo o de corona. Te invito a que entres a mi canal y veas como hicimos cada uno de esos injertos. Este de aquí ya tiene más de un mes y como ves sus hojitas ya se ven muy verdes y muy bonitas. Aquí hicimos un injerto de estaca. También podemos poner enraizar las ramitas que están más gruesas, haciendo un corte de anillo y poniendo un acodo aéreo. Como lo ves aquí, de esa forma, en un mes ya está sacando sus raíces nuevas. Lo debemos de hacer sobre una ramita que está brotando nueva para que cuando hagamos el corte siga saliendo una rama cubriendo el lugar que vamos a quitar. También le podemos poner suculentas de sol que le ayudan mucho a recuperarse cuando se nos pasa de agua o cuando hay demasiada humedad o alguna de las plantitas le puede ayudar mucho a tus flores del desierto. Mira aquí como ya lleva la semilla, pues se polinizó una de sus flores. Esta la vamos a poder sacar y reproducir también por semilla. Gente bonita, te invito a que te suscribes a nuestro canal y disfrutes de todos los videos que tenemos para ti, en donde vas a encontrar muchas plantitas del jardín, sus cuidados y sus consejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!